Qué bueno que sigan con nosotros en esta emisión de Noti Vida. De inmediato conocemos lo sucedido en las diócesis de nuestro país en Conexión Interior. Y en una primera nota, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, firmaron un convenio con el propósito de impulsar procesos de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento y desarrollo entre ambas casas de altos estudios. Esta alianza permitirá a las partes firmantes establecer planes, programas y proyectos académicos y de investigación conjunta en las áreas de interés común, así como promover intercambios de formación personal, docente y especialistas visitantes. Además, se promoverán proyectos académicos de trabajos coordinados, realizando esfuerzos para desarrollar actividades e iniciativas que generan un impacto positivo para ambas instituciones académicas. En lo que respecta al reverendo padre, Marco Antonio Pérez Pérez, rector de UCATEBA, recibió con gran alegría y esperanza al rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, destacando que el padre Cecilio Espinal ha vuelto a su casa materna con un acuerdo que permitirá seguir impulsando de manera conjunta el crecimiento y desarrollo de las marcas UCATEBA y Pucamayla. El acto de firma de este acuerdo entre ambas universidades se realizó el pasado sábado 30 de abril en el Salón Multiusos de UCATEBA. Profesor Luis Díaz y en presencia de autoridades académicas de ambas instituciones, así como directores de escuelas, gestores universitarios y miembros de la prensa. En hora vuelve. Y de las diócesis de nuestro país nos movemos al Vaticano, donde el Papa ya nos tiene acostumbrado a un mensaje especial cada mes y mayo no es la excepción. Por eso queremos presentarles las intenciones del mes, esta vez dedicadas a la fe de los jóvenes. Veamos. La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes los jóvenes que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo. Arriesguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Te van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Y qué bello que iniciando este mes de mayo, dedicado justamente a meditar, a reflexionar en la devoción a María Santísima en la Iglesia Católica, pues justamente la intención de oración del Papa Francisco esté vinculada a que le sigamos a ella como modelo, especialmente los jóvenes, para continuar en este camino de fe. Con esto nos vamos a la pausa comercial, ustedes mantengan la sintonía. Pues al regreso seguimos con tecnología, recibimos a nuestro compañero Kelvin Acosta.